Bueno, presidente, primero, ¿qué sabor le deja lo que ha sido esta temporada, esta experiencia en el fútbol para usted con este equipo de Alianza Petrolero y lo que ha sido este segundo semestre en la Liga Águila? Pues hay cosas muy positivas y otras negativas. Las negativas que veníamos haciendo una excelente campaña y de un momento a otro el equipo se nos derrumba. No hemos encontrado la causa, pero algunos hechos de estos últimos días creemos que sean la consecuencia del porqué el bajonazo. Me deja también un grato sabor que el cambio que hicimos del técnico, el esquema que tiene hoy el equipo es totalmente diferente y estamos justamente pensando con él en qué vamos a hacer para la próxima temporada. ¿Esos hechos es algo de indisciplina y lo que se hizo es cortar de raíz el problema? De acuerdo, cortar de raíz todos los problemas que tenía el equipo. En lo administrativo, ¿qué tal, presidente? ¿Qué balas se puede hacer? Bueno, muy difícil, muy difícil. Recibimos el apoyo de la alcaldía de Barranca de Mejas y no, ese ha sido muy crítico el año. Y la verdad es invitar a la ciudad, a las fuerzas sociales y a las fuerzas públicas de la ciudad para que apoyen el equipo. Es un equipo que, hay que decirlo, el fútbol en Colombia es supremamente costoso armar. Un equipo competitivo es una labor quijotesca en el aspecto económico. Y la fuerza muscular y financiera de Barranca de Mejas no nos da para tener un equipo de postín como los grandes equipos de Colombia. Sin embargo, invitamos a que la gente colabore con el equipo, esa es la ayuda que necesitamos para nosotros poder hacer una inversión y poder tener un equipo que sea competitivo. A pesar de eso, ¿qué podemos decir en lo deportivo en cuanto a armar un plantel para la temporada 2018? Pues nos gustaría tener jugadores muy responsables, jugadores que se entreguen, que corran. El planteamiento que tiene el profesor Juan Cruz es un planteamiento donde va a depender muchísimo del estado físico de los jugadores. Y bajo esa óptica, pues estamos buscando esos jugadores que cumplan esas condiciones. Es decir, ¿varias novedades, varias variantes, varios cambios se pueden venir en el equipo? Yo creo que sí, mañana vamos a tener una reunión con él, evaluar. Sin embargo, digamos que ya tengo un borrador de lo que él está pensando. Y creemos que por lo menos entre 5 y 8 jugadores saldrían o vendrían al equipo. ¿Y de llegada el mismo número? Pues claro, tenemos que tener el mismo número. Y hay algo muy positivo, ya hay unos jugadores de las categorías sub-20 que ya él me los confirmó que son promovidos. El caso de Edwin Torres, que ya es un jugador que va a estar en el equipo profesional. Fara, que ese es un jugador que entra ahora al equipo profesional. Suárez, que es un jugador que venía jugando en la sub-20 y que es un jugador que tiene mucha movilidad y que lo vamos a invitar. Faltará que se pula y tenga la experiencia que se necesita. Hay otro, bueno, Ariza, que es un jugador que ya está en el equipo. Y probablemente Baldovimo, ¿no? Vamos a evaluar muy bien la llegada de Jerez porque el Cali va a devolvernos a Jerez, es un hecho. Tenemos que conversar las condiciones económicas en que vendría el jugador porque él tiene un contrato con el Deportivo Cali hasta diciembre del año entrante. Que la alianza, pues, pretende que el Cali lo cumpla, ¿no? ¿Hay jugadores solicitados o que han, otros clubes han preguntado por ellos? Sí, hay algunos jugadores que, otros clubes, hay unos que hemos, en el análisis los vamos a mantener, vamos a declarar intransferibles. Pero no puedo adelantarles algo porque tengo que esperar mi reunión mañana con el profesor Juan.